Y en unos 45 minutos la selección Colombia Sub-20 estará enfrentando a Tahití en su tercera salida del Campeonato Mundial de Polonia. El equipo colombiano espera conseguir la victoria para garantizar su presencia en la siguiente fase. El equipo colombiano le apunta la victoria para no esperar otros resultados. Los tres puntos ante Tahití le asegurarían la clasificación a los cafeteros a la siguiente fase del Mundial Sub-20. Nosotros estamos pensando sobre todo en el primer gol. Es muy importante tener tranquilidad, buscarlo desde el comienzo, pero tener tranquilidad. Aunque Tahití viene de perder sus dos compromisos por goleada 3-0 con Senegal y 5-0 con Polonia, los dirigidos por Arturo Reyes no se confían. Nosotros manejamos una filosofía de valores en donde el respeto por el rival es muy importante porque el rival nos hace crecer. El rival es una ayuda para nosotros para poder seguir siendo mejores. Por su parte, Colombia ganó en el debut 2-0 a Polonia y perdió con Senegal. Para el juego de esta tarde, el entrenador sabe que no se deben cometer errores para no comprometer la clasificación. Ganar primero y de que esta selección vaya creciendo en su juego, que para nosotros es lo más importante. Nosotros sabemos que el partido anterior tuvimos muchas dificultades en eso y queremos hacer una buena presentación. Colombia y Tahití jugarán hoy a partir de la 1.30 de la tarde hora colombiana. El equipo cafetero espera ubicarse en los primeros puestos del grupo para no tener que hacer cuentas luego como uno de los mejores terceros. El equipo cafetero espera ubicarse en los primeros puestos del grupo.